¡Ey gente! ¿Qué tal? Continuamos nuestra aventura en el Snowden Continuamos... a ver Fuera de cámara, esta vez no he hecho nada gente Lo único que he hecho es preparar A ver, preparar para la llama Fortalece la llama Nos pide Azufre, azafrán, chispas, mineral de hierro, lapisla azulí, yuca y un trofeo de guadaño de los caídos Tenemos tres, pero tengo todos los ingredientes así que directamente gente la fortalecemos Ahí está, ya va a nivel 6 ¿Podríamos volver a fortalecerla? No, ya no se puede más, ya no deja Establecer puntos de habilidad, nada, no muerto nada Vale, perfecto, gente Me ha quitado todos los... no, me ha quitado los lingotes No me los ha sacado del inventario, los ha sacado de aquí Lingotes de hierro, ahí Bueno, vale, pues gente Como fuera de cámara no hemos hecho nada, no hay nada que contar Así que nos vamos a ir directamente a hacer Alguna misión, 158 metros Nos sigue pidiendo... Esto es un... Esto nos pide ir aquí No entiendo por qué Pero ahí ya no hay nada Vamos a pillar una misión de estas ¿Cuál? La mejor presa... pues esta misma, ¿no? La cazadora te encaminó hacia un gran campamento de los carroñeros en desechos de luz Llega hasta el campamento y explora o elimina a los enemigos que haya Vale Establecemos búsqueda Mostrar en el mapa Aquí es la mejor presa Estamos al lado Bueno, al lado, al lado... No Vale, tenemos que ir ahí Carroñeros Vamos desde aquí O desde dónde O desde aquí A ver cuál está más cerca Esta He fortalecido la llama y no me ha quitado el velo rojo A ver No me ha quitado el velo rojo Bueno, a lo mejor A lo mejor sí A ver, vamos a ir desde esta torre A ver si podemos Viaje rápido No creo que llegue Pero vamos a ir desde esa torre Vale Editando el video Editando el video Jim Creo que fue Jim Creo que me comentó que podíamos A ver, ¿dónde está? No me la ha marcado Ahí Eh, hacia... ¿Dónde? No me ha marcado la zona No, punto de ruta, sí Más a la izquierda ¿Por qué no me lo marca? A lo mejor es eso 2000 metros Sí Posible que sí Eh, hacia allá Vale, pues vámonos A ver Eh, fuera de cámara Eh, fuera de cámara no Eh En los comentarios de vídeos anteriores Jim Me comentó que podíamos dar un salto extra Si cancelábamos el vuelo Y puede que tenga razón Pero yo no lo puedo comprobar Porque no tengo energía suficiente Para un salto Para un segundo salto Esa torre Ahí tengo que llegar, gente Eh, pero no te caigas Vale, pues cáete Eh, hay escalera, ¿no? Sí ¿No hay un cofre aquí? Sí, mírale Vale al pastor Directamente se va, gente Eh, mochila Te vas Sube Vale Tenemos 10 minutos Vamos a entrar en el velo, ¿verdad? A ver Si vamos a entrar en el velo Gente Vamos a aprovechar Las pociones estas que tenemos A ver ¿Cómo es esto? Esta nos da 4 minutos más Y este nos da más fuerza A cambio de sacrificar un minuto Así que Nos tomamos esta Vale, ahora Nos tomamos esta Vale Y ahora Comemos Y nos ponemos a tope Ok Y ahora Ahí va Vaya Hacia allá Saltamos A pegar un Salto En vuelta A que me muero Por Reposo de surat Vale Mira ¿Qué es eso? ¡Oh! ¿Dónde estoy? Me voy a morir ¿No? ¿O no? El velo te ha consumido Pues sí La protección frente al velo Se ha agotado Recuerda Restablecerla Fuera del velo ¿Por qué he muerto? Gente Vale Pero ahora He perdido ¿Qué he perdido? Las ganzugas Me he quitado las ganzugas Para ti No las quiero No puedo hacer esa misión No claro Lógicamente A ver Imagino que mi cadáver Estará ahí en la torre En la torre Imagino yo Vale Estoy casi sin vida ¿Eh? Y no he hecho el salto Antes Así que si antes No lo he hecho Y he llegado a la torre Ahora igual no Míralo Ahí está Ok Devuélveme Mis ganzugas Y mi pasta Vale Hacia allá No podemos ir Entonces Entonces Si hace Ah Vale 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 Claro Yo he saltado Tengo que saltar Hacia la izquierda Hacia allá Hacia allá Imagino que sí ¿No? Pegamos un salto Ah que me muero otra vez Me muero Uuuu El pelo Me ha consumido Oh La hemos cagado Vale Vamos a sentarnos Aquí En la llama Vamos a pensarlo bien Ahora no hay torre que valga Entiendo yo ¿Qué nos ha quitado esta vez? El dinero y las ganzugas Bueno No es una pérdida Empezamos bien el vídeo Vale 11 minutos Vámonos Pírate de aquí Pírate de aquí Vamos hacia la torre A ver si tenemos Nuestro cadáver en la torre Yo creo que esta vez no Porque hemos tocado Hemos tocado otra zona Oye si está ahí Nos vamos Hacemos un viaje rápido A otro lado No entiendo Por qué no me ha quitado El velo El velo malo De aquí No está el cadáver El Ah sí Sí que está Sí Qué suerte A ver Entonces Como no puedo ir hacia allá Voy a ir aquí El problema es que como no Es un terreno sin descubrir Pues no En el mapa no lo podemos ver Vale Para allá Vale Bueno Por aquí hay mejor visión A ver Es hacia allá ¿No? Sí Por aquí hay mejor Mejor visión Vámonos para acá A ver si No te caigas Ahí Ahora hay que recuperar Antes de O sea Lo que nos hemos tomado Antes no nos ha venido Para nada Pues nos lo ha quitado Vale Hay que recuperar Hay que esperar a que Recuperemos A ver Pues esperamos ¿No? Hay una mina ahí Bueno Será de O de Azufre O del lápiz lápiz Uno de los dos A ver Recupera 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 Tenemos que ir hacia allá Que si salto Me voy a Me voy a caer Bueno no Si salto No me caigo Lo que no puedo hacer Es el salto Pero caerme No me caigo Ahí está 900 metros Aquí que hay Un campamento de Carroñero Entiendo yo Que es a lo que vamos Exactamente A por un campamento De carroñero Ahí hay dragones No Ahí hay algo ¿Puedo subir ahí? Sí Mira Mira Hola Vale Y desde aquí puedo Sí 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 Hay algo por aquí No Me he llevado huesos Vale Vámonos antes de que venga El dragón Que ya estaba por ahí Lanzando Mira, otro dragón 700 metros Me llevo esto Ese dragón nos va a tocar la moral A ver, vete Vamos, huye Ahí, vuela alto Velo Velo, no me interesa entrar en el velo Vale, esa mina tampoco me va A 600 metros Gire a la derecha Vamos Corpión, me ha visto Vale, ya no me sigue Yo no sé si estoy yendo Por el sitio correcto Que yo creo que no Vale, por acá Más escorpiones Venga, va 400 metros, gente Llegaremos o no llegaremos Yo creo que Vamos a andar costitos, eh Hay que entrar en el velo Joder, qué susto mete el velo cuando te acercas 300 metros Yo creo que sí que llegamos, ¿no? Desde aquí 300 metros 200 metros Dragones Vale, me he quedado un poquito más atrás Perfecto Hay un camino Hay un camino Hay camino Viene alguien detrás Porque oigo música Música de fiesta, gente 87 metros Para allá Vale, me lleva por aquí Por el camino No me lleva Tenía que haberme tomado De todo, gente Por lo menos vamos a comer Vámonos Es por ahí, eh Lo sé Ah, mira Que está fuera del velo Bien, lo hemos hecho bien Lo hemos hecho bien Entonces Me puedo tomar Esta poción No, baja, baja, baja Me quita un minuto del velo Pero como no vamos a estar en el velo ¿No? Vale, ahí no puedo entrar Por aquí Carroñeros Eso quiere decir que habrá material que hay por aquí ¿No? Amigo Hay un bombero ahí A ver si no hay nadie más No, pero si la estoy esquivando No me paga, no, no, no Yo no ¿En serio? Me escapo ¿Me puedo escapar? Un segundito, por favor Hay un cofre ahí A ver ¿Dónde estás? Va a venir el de verde y me va a reventar A ver El cofre que tiene Una espada Vale, y ahora como salgo de aquí Por la puerta ¿Te interesa salir? Lo mismo no te interesa salir Hola amigo Anda por ahí Ven aquí Ven aquí, ven Ahí os quedáis Pimpines Habrá que ir quitándolos de uno a uno Joder, cómo pega ese ¿Dónde estás? Ah, que sí que subes Ven No Sube Que te llevo Vamos Venga ¿Dónde ha ido? ¿Dónde has ido tú, tonto? Eso tonto ¿Dónde ha ido? Ah, están los dos ahí No, tío Dejame pasar Vale, ese se va Y tú te vas ahí también Eres muy pesados Me ha dado Me he equivocado de botón Te vas Ahí está Y tú que Chatarra, ¿no? Como siempre Y se está haciendo de noche, gente ¿Abra una cama por aquí, verdad? Aquí no había cama, ¿no? Hemos dicho que no había cama Sí, sí que lo hay Vale Pues ahí dormiremos Ahí vamos a pasar la noche A ver, estamos aquí Entonces Estamos aquí Es aquí Corte profundo Punto de ruta Sí, no Aquí hay otra cama Sí Bueno, yo me lo llevo todo, gente Porque ya Prácticamente Estamos ya Con los últimos vídeos, gente El juego se acaba ya A ver, aquí no hay nada Aquí hay trampas Hola, amigo Dame Dame He bloqueado, tío ¿Dónde vas? ¿Vada, boom? Vale Eh, a ver ¿Qué hay por aquí? Bombero Amenazas cercanas Ponía Saquear 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 Aquí no tendrán Uy A ver No tendrán Un Mira, mira, mira Quien hay ahí Amigo Ven Te la ha llevado Así como que no quiere la cosa Eh, espérate Au Me he quedado sin energía Justo en el último segundo Uy, va Me va a matar Me va a matar A tomar una de estas Eh, no, no, no Tú quieto ahí, eh Tú quieto ahí Aguanta, tipo No, 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 no No, tío ¿Qué ves? No Este tío sube Es que sube Me quedo sin energía No me doy cuenta de eso No Me mata Ay, no, no, no Estoy muerto Porque me quedo Me he quedado sin energía Porque se me han acabado Los once minutos, gente A ver Eh, a ver Primero Primero A la base A recuperar gente Hacemos de día Es que malo hoy, ¿no? Hombre, estos son nivel 30 Son máxima dificultad Ahora mismo Y nosotros somos 25 Que no podemos Subir más Eh, para adentro Duerme Repara Duerme Duerme Hacemos de día Ya Vamos Viajamos Viajamos ¿A dónde? Aquí Que es donde mejor Nos ha pintado Y ahí había que matar A todos A todos ¿No? Matarlos A todos Reventarlos Ahí Básicamente ¿Puedo subir más arriba? No Vale Aquí recuperamos un poco Si puede ser Necesito recuperar Bueno, para volar, ¿no? Bueno, sí Me gustaría pegar el salto A ver Un poquito más ¿Puedo pegar el salto? Sí No me ha valido de mucho El salto este Un dragón No Vengo por el peor sitio Corre Puf Dragón Fuera No me sigas Vale No me sigue Pasaje de la cueva ¿He pasado antes por aquí? No ¿Por qué se me ha dado tan mal El vuelo hoy? Esta vez ¿Eso qué es? Azafrán Azafrán seco ¡Opa! Gracias, campeón Muerte feo Anda, que si llega a haber un escorpión ahí Me revienta vivo Vaya pateada que me estoy pegando Vale, por aquí ya muestro Por aquí ya sí que he pasado andando Mira el escorpión Amigo Me ha detectado, ¿eh? El tío más listo Eh... Para allá Vale, no Dragones Esos estaban ya ahí Corre Que viene Corre que viene el dragón Vale, ya estamos Ya estamos, gente Ya hemos llegado Vale Eh... Yo he entrado por aquí, ¿no? Por la izquierda Hay un escorpión ahí Espero que no me... Sí, me va a detectar Porque estos detectan de lejos Estos tienen un control de detección brutal Vale Eh... A ver Despacio ¿Ve? No, para Ve despacio ¿Dónde está el de verde? En su sitio, ¿no? Vaya Al otro lado del puente este Mírale Ahí estás Amigo ¿Cómo lo llevas? Y si le puedo Si le pudiera traer Aquí A ver Buah No le he hecho nada con la bomba, gente No, ahora voy a andar más Vale Recuperamos Antes de perder más energía Hago casi daño Claro Claro que ahora no me tomo la poción Ni la poción ni la comida ni nada, ¿eh? Bueno, pero llevo el descansado Ven, 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 ven Gracias Gracias, ma No Me he equivocado Uf Ahí ya no Vale Vale, majo Gracias, ¿eh? Epa No, majo No Esta vez no Ala Buah Estos son esponjas de hachas, tío Estos, eh Uf Para matarlos Casi me como la trampa, ¿eh? Cofre Este ya lo he abierto antes, ¿verdad? Sí Vale Vale, y aquí En esta zona ya no hay nada más Vale O sea que ahora hay que ir para allá Al otro lado del puente Aquí habrá una Camorrista de esas Una Una matriarca Ahí ya está O Vale Vale, tú te vas Te looteo Vamos a tomarnos la poti esta Y ahora comemos Venga, va Y aquí atrás había uno Hola Hola amigo Y el de las bombas Voy a resistir Ok Te vas Y Y este se fue Troncos Vale Pues troncos A ver Ahí hay otro Hola amigo ¿Puedes venir? Eh ¡Epa! ¿Dónde sales? Buah, y ahora vienen dos Eh, no hombre Déjame matar a ese Vale 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 Se fuera Te toca Vale 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 Casi me la llevo Por querer rematarle Vale, seguimos Esperemos que no haya nadie por detrás Ah, que no le hemos saqueado Vale Aquí hay algo interesante Dormir ¿Dónde estaba el socio? Ah, ese ha venido Vale, ahí arriba Hay dos ¿Puedo con ellos? No Tío, no Hola ¿Me da la misión como esta? Entiendo que no Punto al calzado Vale Voy a reparar aquí Vale Repara Ahí abajo Ni pisar A ver, esta cabaña No me ha entrado Cofre De estos malos Con bombas Aquí no hay nada Esta misión no me la da como terminada ¿Por qué? A ver Sí, ya está terminada La gente Bloques de piedra impermeables Pues Esta misma, ¿no? Taberna de Mirifrey Vamos a la taberna A ver Mostrar en el mapa Eh, vale Barbusto Campamento de caravanas ¿Dónde está la taberna? Oasis Taberna, es ahí Ahí Y de aquí vamos Desde Podemos ir desde Aquí mismo Desde esta torre Ok Ok Gente, lo tenemos No sé en qué momento Me ha dado La misión Por hecha Para allá Es ahí, ¿verdad? Esa, es al de que hay ahí Bueno, a lo mejor no Hay una cabaña ahí Podría ser esa El dragón no me ha visto Vale A 300 metros Vámonos 200 metros Un dragón Vale 100 metros Estamos aquí 60 metros Había una cueva aquí, ¿verdad? Aquí Correcto Hola Campamento de caravanas Hola, bichito Si no te hago nada Tú a mí tampoco, ¿no? Flecha Dormir Hay un montón de bichos de estos aquí, ¿eh? Nada No tocar Hola Este que se lo está pensando Amigo A ver que me... Mira, lo de ese aquí Mira, aquí hay trozos de cristal, creo ¿No? Ramentos Vale Aquí es Mi visita a Arbusto en Deble No temas Estoy ilesa Me sentí obligada a viajar Delante de la caravana a Arbusto en Deble Sí, sé que es raro Y quizás peligroso Como dirías, querido Ciro Pero nada podría detenerme Hablé para animar a las masas preocupadas Muchos de ellos habían visto de primera mano Cómo se marchitaban sus campos y su ganado Temí que sería difícil llamar su atención Pero se aferraron a mis palabras como miel dorada Una de ellas, una llamativa morena Que se presentó como granjera y cocinera Habló conmigo y aceptó vehementes mis propuestas Debemos ir con nuestra reina Gritó mientras la multitud vitoreaba Estoy llena de esperanza una vez más No puedo decepcionarlos Ciro, aunque el viaje a la fortaleza Larga, sea largo Y peligroso Yes, mira Vale Pues ya me ha llegado ¿Y aquí qué encontramos? Aparte de Fragmentos de metal Hay un cofrecito Estupendo y maravilloso Debería haberlo, ¿verdad? Pues bueno, cofrecito Ahí Con flecha de hierro Bueno Cristal Precisamente Todo esto como que no Me aporta mucho ahora mismo Bueno Ni ahora ni antes Vale Otra misión que tenemos, gente ¿Qué nos queda? El oasis Taberna Mira Todavía la tenemos Establecer Búsqueda activa Mostrar el mapa ¿Dónde? Aquí Yo estoy ahí Y es aquí En Arbusto Anderre ¿No? Has encontrado la taberna De Emily Echa un vistazo dentro Y coge los bloques De construcción Que no haya usado Para poder construir Más bases ¿Cómo? ¿Qué bloques? Aquí no hay bloques A ver, yo entiendo A ver, es que esto Crear marcador Ese mismo Establecer como punto de ruta Vale Entiendo que será ahí A ver, tienes que subir, tío Eh, punto de respawn A 400 metros Ahí estamos Bueno Aquí sí que la vamos a liar ¿No? Vale Ábrete, sésamo Es aquí donde venimos ¿No? Uh, mira Hacha solar Ojo Es la misma que tenemos Es la misma Pero No Tragón malo Tragón malo Qué cabrito, eh A ver, hay que recoger Los bloques Hay que saber Dónde están los bloques Hola Hola amigo Espera Dame un segundo Tú eres el de esto De contundente Hola compañero Otro cofrecito Otro cofrecito Muy rico Parece infernal Vale Eh, vale No quiero encender aquí No quiero encender una bombilla Porque A ver A ver Hola amigo Este pozo mola aquí Yo quiero hacer un pozo como este Vale Preparamos ya que es gratis Vamos para allá Uy, mira Estaba subiendo Estaba Trepando por la pared Eh, 126 metros Gente No será aquí, ¿verdad? Hombre, entiendo que no Hola Cucu Vale He visto He visto la El sótano, eh ¿Qué hay aquí? Madera De palma, eh Cuidado Que no es cualquier madera Pieles Vale Para abajo Aquí había un sótano ¿Aquí qué hay? Otro sótano Aquí sí que iba a encender La bombillita Aquí nada Más para abajo Madre mía Botas de alcohol Que esas ya las tengo Vale Para arriba Vale 100 metros Nos manda para allá, eh Pero yo creo que es porque Lo hemos establecido Por defecto Gracias Gracias, majo 50 metros No, hombre No Dos ¿De qué vais? Gracias Gracias, gracias Gracias Vámonos Que viene el de las bombas Y no la queremos No quiero No quiero correr, gente Me revientan estos, eh ¡Oh! 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 No, estoy sin energía Bueno, pero uno ha caído, ¿eh? Cuchilla ácida Será de la buena, ¿verdad? Nivel 23, bueno Me puede valer, ¿eh? A ver si nos deja... A ver, había un bombero por ahí Hola, amigo Uh, era este de verdad A ver, aquí había un bombero también, ¿no? Mira, lobo ¿Dónde estás? Ahí Leer No hay miel No habrá zaparríago Mierda, esto ya... Aquí ya hemos estado, ¿no? Busca la taberna ¿Será esta, no? Esta es Esto es una taberna Ya está Objetivo alcanzado Acabo de ir a un feo de estos, ¿eh? A uno de hachas verdes Madera de palma Que tengo un montón ¿Y qué hay? Vale Frasco misterioso Claro que sí Un misterio Todo un misterio ese frasco Y vale Te he visto, ¿eh? Fíjate ahí No te vayas, hombre No me hagas cobardicas Vas a morir, tío Es que no tengo ganas de... No tengo... ¡Eh! Es... Leer Diario de Emily Frey Hoja 1 La tierra se vuelve más seca cada día Se deshace entre mis dedos Convirtiéndose en arena Me limpio las gotas de sudor de la frente Gotas pálidas y tristes Cille en el campo Dudo que encuentren el camino Hacia las profundidades Para alimentar los cultivos Rezo En silencio Porque tengo los labios Demasiado secos como para hablar Pero esbozo una sonrisa Cuando sirvo Lo poco que tengo Construí esta taberna Con mis propias manos Así que no puedo descansar Ni irme Trabajaré Esta tierra hasta el final Como lo hicieron mis antepasados Antes que yo Emily Frey Vale De trepetar O sea Había ahí lectura Y no la he visto El cofre sí lo he visto Así que A ver Yo creo que A ver Hola Amigo Ven Yo también pego Me resiste al hacha Este Pero al contundente A lo mejor No, no Hay que probarlo eso A ver Yo le he matado aquí A este Y aquí había Aquí no había nada Una puerta Digo Tiene galzúa No Vale Piel, piel, piel Mucha piel Vale Esta casa Miro esta casa Y me piro Porque me da a mí Que aquí no va a haber Tampoco Gran cosa No Tío, yo puedo subir ahí arriba ¿Puedo subir aquí arriba? No No hay A ver Sí Vale Eh Uh Parita de hielo Electric Vamos Entra para acá Hay otro cofre allí Gente Dorado también Vale Es un poquito Virria lo que me han dado Pero Vámonos a casa Gente Que se está haciendo de noche Bueno Yo creo que de momento Mira ahí había uno Brillando Ahí Bueno No ha estado mal La gente Hemos empezado mal Pero hemos terminado Decentemente ¿Qué nos queda Cinco misiones Gente Cinco misiones Son Un 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 vídeo más O por ahí Un capítulo más De la serie Y Se quedaría aquí la cosa Bueno gente De momento Ya iremos viendo Vamos a dejar el vídeo por aquí Y nos vemos En el siguiente Adiós Vamos a ver Vamos a ver